Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamoren Y que nunca se enamoren Y que nunca se enamoren Esta terrible condena Y que nunca se enamoren Y que nunca se enamoren